El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno de frente y sin concesiones dejó a más de uno regulando después de todos sus análisis, referencias y ácidas críticas que desmantelaron cualquier argumento que intentara contradecir sus palabras y además defendió a capa y espada sus propias acciones durante su gestión recordando que sus medidas siempre estuvieron orientadas a proteger la economía y la producción nacional Guillermo, ¿Macri está terminado? No, 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 al contrario, yo creo que se está preparando y se está preparando muy bien de lo que está haciendo, él quiere ser el sucesor de Macri cuando se deprima, perdón, de Milley cuando se deprima Milley porque vos decís, no, este Milley era demasiado extremo, entonces pongamos un tipo que hace algo que quiso hacer así pero que sea racional, que entienda, que sea desaforado ¿De cara a 20-27? Ahí lo tenés a... No, yo creo que antes, pero se está preparando ahora como se está preparando toda la política digamos, esto no va más, dentro de la ley y el orden, esto no va más, si no, esto va a explotar y después cómo hacer Dentro de la ley y el orden, si no es por votación, ¿qué te imaginabas, Guillermo? Un juicio político que el peor, un peritaje donde diga, todo el mundo va a hablar con un profesional de la salud y te dicen que está chapita hay una carta dando vueltas por ahí con ciento y pico de profesionales diciendo que el pibe está chapita, que agregaran un peritaje Y de no pasar el juicio político y que llegáramos a las elecciones del año que viene Es muy difícil, es muy difícil, cómo va a aguantar a la gente Bueno Yo voy a hablar con la bonaerese La bonaerese que te dice que ya en los barrios no hay ni mecha no es que hay mecha corta, ya ni mecha La bonaerese es la que tiene... Yo estoy en San Martín, lo saben todos Pero ustedes los periodistas también hablan con la bonaerese O sea, cualquier bonaerese, cualquier comisario, espector te dice Esto está mirando y no me toque Yo no sé qué pasa en Santa Fe exactamente, pero conozco muy bien lo que pasa en Buenos Aires En Santa Fe, bueno, qué sé yo, venía el tema del narco Bueno, si ahora hay menos muertos, qué sé yo Pero nada En la bonaerese sabe que la... Cuando hay hambre Esto se empieza a complicar Cuando hay hambre se complica y mucho Pero mucho Internacionalmente en qué liga juega Macri Porque me imagino que la mesa de la FIFA, Qatar Son negocios bravos internacionales Sí Yo creo que no está bien alineado No es de la gente de Trump No se lleva bien ahí Él quería que ganara la Clinton, ¿te acordás? Sí, sí, por supuesto Así que ahí no está bien alineado No creo que se lleve bien con Putin Con el Papa tiene una relación distante Así que... Mejor que la de Massa que directamente no tiene relación El único político no tiene foto con Francisco Bueno, sí, sí, más allá no tiene ninguna foto con el Papa Bueno, pero... Creo que Macri no está bien alineado Milay me parece que quedó totalmente desordenado Totalmente desordenado No lo va a beneficiar El triunfo de Trump No es un muchacho que me parece que esté en condiciones de explicar El mundo va para allá, el mundo va para acá Me parece que está Solari En el mundo que viene no tiene ninguna inserción El mundo que viene tiene tres líderes, digamos El Papa, Putin, Trump seguramente va por ahí O esas políticas al menos Milay no tiene nada que hacer ahí ¿En Estados Unidos gana Trump? Los que tenemos que hacer ahí somos los peronistas ¿En Estados Unidos gana Trump? Me parece que sí, sí, sí Tenía que ganar bien Tenía que ganar bien Yo creo que la foto esa de él Después que lo tiran, lo tirotean Le dieron la oreja Y con el puño que yo me imagino que la está usando Y los últimos 15 días de campaña va a estar por todos lados Me parece que es una foto muy potente Nobleza obliga a qué diferente hubiese sido Si ese atentado hubiese sido hacia algún demócrata O un Biden o una Harris Hubiese sido todo Hollywood levantado Movilizándose simbólicamente Y pareciera ser que ya está como olvidado Y en realidad la bala derrosó la oreja Sí, sí, sí Bueno, la sangre estuvo ahí Sí, me parece que aparte de la reacción de él Es una reacción sobre todo No te olvides que perdió el zapato Eso es porque en el movimiento No, bueno, eso es del miedo O sea, eso Hay que estar ahí Se le salió el zapato porque Se te frunció todo Con el movimiento y qué sé yo Se te achican hasta los pies Guillermo, ¿lo conociste a Macri en esa época De fines de los 90, a principios de los 2000 Que estaba en el PJ porteño? No, no, no lo conocí No, pero no estaba en el PJ porteño ¿Y en dónde estaba él exactamente? No, no, él estaba en Misiones Estás hablando de Mauricio, ¿no? Sí No, 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 no Estaba en Misiones No, no estaba en el PJ porteño Él incluso tenía domicilio por allá No, no Tenía su relación con Dualde Dualde incluso le ofreció Lo ha dicho Dualde Que fuera jefe de gobierno ¿Está bien? Sí Y él se dedicó a Boca Pero no, no Le ofrecieron sí Que fuera jefe de gobierno Facundo, una última pregunta No transitaba No transitaba por el PJ de Capital Yo nunca lo vi Guille, alguna reflexión sobre Franco Macri Y esa etapa de lobista chino ¿No? Ese nexo final con el país hermano de China El tipo la vio Fue, invirtió, generó Obviamente era un muchacho que garabateaba inglés Así que hay que estar con los chinos garabateando inglés Hablando castellano El tipo sí Vivía en un hotel, me parece Gastó unos cuantos monlacos Obviamente entró por la embajada de acá Se fue para allá Y vio que el mundo iba para China Que era el mundo de la globalización En eso no se equivocó Lo que no vio venir fue el mundo del nacionalismo Vos no te olvides que está la anécdota Que lo echaron en Estados Unidos, ¿no? Le quedó la sangre en el ojo ¿Cómo? Él tenía Él iba a ser El puerto madero que hizo acá con Grosso Exactamente La Lincoln West Él lo iba a hacer allá en Nueva York Y el que le devuelve el millón de dólares que había gastado Sí Es este chico Mauricio, ¿estás diciendo? No, no, de Franco estoy diciendo Pero la anécdota A Franco le dice Mirá, esta es una Esto es demasiado grande para vos Eh, pero yo ya puse un millón de dólares Bueno, acá lo tengo Tomá, andate Y se fue Este, y bueno El chico que me refiero Que después O sea, llegó a presidente de Estados Unidos Esa anécdota Me la ha cantado a mí, Franco Y está en su libro, también en su biografía Sí, la recordamos Según me dijo él La recordamos E incluso él desliza como que Lo cagaron Digo que era un negocio Que iban a hacer conjuntamente con Trump Y le recompra Eso que eran 30 hectáreas Sobre el juzo Lo ha hecho Sí, lo ha hecho Lo ha hecho Le dice, macho Esto no es para vos Y viene Lo hace Y lo hace Lo hace acá Hace Puerto Madero acá Es ese mismo proyecto Porque el puerto ese También tenía que ver Con las construcciones de los ingleses Así que era todo medio parecido No es Gracias